Listo, Andrea. ¿Cómo estás? Bien. Aquí venía manejando y dije, ok, quería llegarlo más, acercarme un poquito más a casa porque voy para mi casa ahora mismo. Ella es Andrea Ochoa, es una mujer muy jovencita. ¿Cuántos tienes? ¿23 años? ¿24? 23. 23 años. ¿Y eres hondureña? Sí, estoy en Asia y actualmente vivo aquí en Estados Unidos. Ok. Y pues Andrea Ochoa maneja un trailer, un camión. ¿Desde cuándo te dedicas a esto, Andrea? Ya llevo casi dos años que empecé, que decidí, casi dos años y meses en lo cual decidí lanzarme a este mundo. Un mundo nuevo, diferente, algo desconocido se puede decir para nosotras las mujeres, pero me llamó mucho la atención y hace dos años. Pues súper jovencita, o sea, 21 años dijiste, yo quiero manejar un camión, quiero dedicarme a esto y sí es mucho de llamar la atención porque, ¿quién te enseñó a manejar en principio? ¿Quién te enseñó a manejar un auto normal? Bueno, este, mi novio. Mi novio, o sea, yo no, yo no sabía manejar, yo llegué aquí a Estados Unidos cuando yo tenía 16 años. Yo emigré de Honduras, así que Estados Unidos normalmente como emigra cualquier otra persona, solamente que corrí con una suerte de, que era menor de edad y fui protegida por el gobierno de Estados Unidos y pues me pude legalizar. Y pues en este país yo no, yo no manejaba, pues normalmente pues en los países de uno no, todo el mundo tiene acceso a poder tener un carro como aquí en Estados Unidos, que es algo bien necesario. Entonces, quise aprender a manejar carro y desde que aprendí a manejar carro fue como un amor al volante, a manejar, me empezaron a gustar hacer viajes largos y me gustaba manejar y me gustaba manejar. Y así fue que empecé, primero manejando un carro chiquito. Te vemos en tus redes sociales, cómo compartes los momentos muy padres, ¿no? Digo, supongo que es una parte lo bonito también lo que muestras. Sí, claro que sí. Este, ya que yo dije, es un mundo lleno de hombres, pero a mí pues siempre me gusta verme como una mujer femenina, pues estoy joven, me gustan muchas cosas, me gusta verme bien. Y a ver, vamos por partes, Andrea. ¿Hace cuánto que vives en Michigan? Este, ya siete años. Siete años. ¿Cómo es que llegaste allá? Este, bueno, como cuando yo inmigré ilegalmente, este, aquí a Estados Unidos y fue por el gobierno, ellos me pusieron en un programa que es para refugiados. Primero llegué a Texas, ahí fue donde yo crucé la frontera y ahí me tuvieron como tres meses. Y luego ya, pues, el programa que me aceptó, hay muchos programas aquí en Estados Unidos de, a esa misma situación. Y pues, el que estaba aquí en Michigan fue el primero que aceptó mi aplicación porque metieron una aplicación de mi, de mi caso. Y este fue el programa que me aceptó más rápido. Entonces, así fue como, ok, vas para Michigan. No fue algo que yo decidí, sino que me trajeron aquí. Sí, pues fue algo muy bueno, ¿no? Porque hemos visto estas crisis de migrantes que atraviesan todo México y llegan a la frontera y los regresan y es una situación muy dura, ¿no? La verdad, qué bueno que lo lograste, que lo logró tu familia. Y bueno, que ahora te estás desarrollando en esto. Sí, este, fue algo bien difícil, sí, fue algo bien difícil. Pues, pues, muchas personas, pues, emigramos aquí con, con el sueño americano y, pues, con la, ese sueño de querer poder lograr algo. Cosas que, lamentablemente, pues, en nuestros países es muy difícil. Y, pues, a eso me estoy dedicando ahora mismo, a aprovechar la oportunidad que Dios me dio, porque para mí es una oportunidad que Dios me dio. ¿Tú apoyas a tu familia económicamente o, o, o ya eres independiente, vives sola o vives con tu familia o cómo, cómo es tu situación? Sí, bueno, yo he sido una, una muchacha que siempre he vivido independiente totalmente, de que salí a los 18 años he estado viviendo independiente. Mi mamá sí vive aquí, este, pero vivimos separadas. Compré una casa cuando tenía 20, 21 años, a los 21 años compré en los Estados Unidos. Pues, vivo con mi prometido y, este, y pues, ahí hemos estado trabajando, pero sí trato siempre de ayudar a mi familia aquí. ¿Pero viajas a lo largo y ancho de todo el país? Sí, manejo a cualquier estado que, 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 actualmente, ahorita mismo solamente estoy manejando cuatro estados, los cuales me están permitiendo venir a mi casa cada dos días. Este, pero hice un año y medio completo de puro, de, de andar en todos los 48 estados. Me iba por tres semanas y regresaba a mi casa por tres días y me volví a ir por tres semanas y regresaba por tres días y así fue. Y sí, manejo cualquier tipo de, de mercancía. ¿Se puede saber qué es lo que transportas normalmente? Todo, este, comida, ropa, materiales de construcción, partes de carros, o sea, todo lo que uno necesita al diario. Oye, ¿y no te da miedo viajar sola? O sea, ¿qué tal es la seguridad para, para las mujeres en las carreteras de Estados Unidos? Pues sí, a veces que es algo, es algo que en las redes sociales me preguntan muchísimo, pero aquí es bien seguro. Sí hay lugares en los que son solos, pero normalmente los camioneros siempre tratamos de parquear, parquearnos a la hora de descansar en lugares que son para camiones solamente. Entonces, solamente se ven puros camiones y está claro, hay seguridad y hay de todo. ¿Se da esa situación de que te llegan a cuidar más a ti porque eres mujer? Sí, sí, pero también, también mucha gente me dice, no te da miedo que otro camionero quiera abusar de ti. Y me lo han dicho incluso a otros que me han acercado a ayudarme en alguna cosa, que me ven que estoy teniendo problema en algo y se me acercan a ayudarme. Y me dicen, ah, mira, cuando alguien se te acerque, no aceptes esto, no aceptes otro, me dan consejo. Y yo, está bien, pero siempre trato de andar, este, preparada, dejando un gas pimienta, una navajita o lo que sea, con lo que yo me pueda defender. Oye, ¿y piensas dedicarte por mucho tiempo a esto? Es una pasión enorme que yo siento a la hora de manejar y sentirme en el camión y andar por todos los estados. Mi plan en este futuro es crecer. Bueno, creo que uno debe ponerse metas y aunque uno ame tal vez una cosa, debe ponerse metas un poquito más avanzadas. Y pues mi meta es poder crear mi propia compañía y poder manejar mi propia compañía. ¿De qué? ¿De camiones? De camiones, sí. Excelente. Con toda la experiencia. Oye, ¿y qué sucede cuando andas viajando y de repente te surge algún desperfecto en el camión? Bueno, aquí hay muchas leyes con los camioneros. Por ejemplo, cosas mecánicas. Cuando uno trabaja para una compañía, uno no puede solucionar esas cosas simplemente porque uno no es mecánico y no está autorizado. Y si un policía, la policía que es encargada de los camioneros, porque tenemos la policía especialmente para camioneros, vienen y me hacen una inspección porque nos inspeccionan los camiones a cada rato cuando ellos quieren. Ellos ven algo que no ha sido hecho por un mecánico o no es algo legal. Ellos me pueden dar una multa y le dan una multa a la compañía. Entonces, cuando pasa, se me explotó una llanta, pues llamo a la compañía. Y la compañía, pues llama a la compañía que esté más cerca, que arregle llantas y vienen a donde ellos son. Bueno, en lo personal, nos dices que tienes pareja, vives ya con tu prometido. ¿Él te apoya en todo o sí te aguanta el paso? Sí, ahí va. Supongo que le cuesta trabajo, ¿no? Supongo que debe ser difícil que te vayas tú semanas enteras. Sí, es algo bien difícil en esa situación, pero creo que hemos tratado de acostumbrarnos porque, como le digo yo a él y platico con él, es que yo tengo metas y sueños y yo necesito una persona que esté conmigo para apoyarme y que me ayude a crecer en mis metas, no que me detenga de hacer mis metas porque si en caso va a ser un futuro para los dos, no solamente va a ser para mí. Por supuesto. Entonces, va a ser para ambos, pero ya pronto él también va a empezar a manejar camiones también. Ah, ok. Ok. Oye, ¿y en un futuro más lejano, supongo, piensan tener hijos? ¿Te gustaría ser mamá? Sí, es algo que me encantaría y lo peor que es algo muy loco de mi parte porque yo tuve, o sea, mi familia, nada más me crecí con mi hermana, entonces como que quiero tener una familia grande y mucha gente me dice, Andrea, pero tienes que empezar ya porque se te está yendo el tiempo. Y me llena como de nostalgia, pero tuve también al mismo tiempo también tuve una niña muy difícil con muchas necesidades y creo que eso es lo que me enfoca a mí en trabajar duro y seguir trabajando para poder darle el futuro a mis hijos que yo nunca tuve. ¿Ha llegado algún momento? ¿Has tenido así alguna situación en la que digas, híjole, ya no me voy a dedicar a esto? Pues, fíjese que no. Creo que cada día que pasa es como una experiencia nueva que a veces me llevo y como que es algo que no. Más bien cada día que me levanto es como a ver qué me espera el día de hoy y a recibirlo. Nunca me levanto con mala actitud, no me levanto con que, ay, no, que mal, que voy a trabajar. No, no. Todos los días más bien estoy esperando. Yo ahora voy a mi casa y estoy más de tres días en mi casa y estoy desesperada. ¿Qué le dirías a las mujeres que no se atreven a salir adelante, a salir de su casa o a salir, o porque les ponen muchas, muchas, pues, trabas para que hagan lo que ellas quieren hacer? Pues, yo siempre he dicho que nosotras las mujeres tenemos muchísimo que dar, tenemos tantas cosas, somos muy inteligentes y somos capaces en la casa de hacer hasta 20 mil cosas al mismo tiempo, cosas que un hombre no puede hacer, porque no podemos hacer trabajo que solamente son para hombres. Yo no creo que hay una excusa para no querer intentarlo, no quedarnos con el si puedo o no puedo, porque muchas personas se quedan, me gusta, pero es que me da miedo a esto. Y, pues, nada, las mujeres que sigamos luchando y que no dejemos que nadie nos diga que no. ¿Nos podrías mostrar un poquito tu trailer, un poquito? Claro que sí. A ver. Esta es la cabina, tal vez por la cámara frontal se va a ver como que está al lado derecho, pero está al lado izquierdo, pues, así se ve de aquí. Ajá. Acá está el otro asiento, pues, aquí tenía yo. Tengo un microondas, este, tengo una en la cena, a ver si no me cae encima, ¿por qué? Ajá. Porque cuando abro, como cuando estoy corriendo, las cosas se ponen y luego se vienen encima cuando no abren, pero aquí tengo caminos por lo menos, tengo vasos, platos, tortillas, pan, jugo, galletas, este, ando sopas maruchas, atunas, cosas que pueda comer yo en caso de emergencia, que no me pare en un lugar donde no tenga comida, pues, en esta parte de aquí está mi closet, aquí tengo mi ropa guardada. Ok. Este, puede decir que aquí tengo una mesita donde yo puedo poner las cosas, comer, guardo mi maquillaje. Ajá. Y tengo una refrigeradora aquí arriba. Normalmente, esto la tengo que tener aquí abajo, pero compré el tamaño equivocado, por eso la tengo allá, pero no se me va a caer. Y esta, pues, en mi cama, hay dos camas, esta cama de acá arriba y esta la cama de acá abajo. Ok. Y, pues, en las noches cuando yo me voy a dormir, estas cortinas se cierran y se cierra todo, todo, la parte de enfrente, las ventanas con el vidrio de enfrente y también, también están estas otras cortinas con las cuales también las cierro y ya se divide como el cuarto con la cabina del camión. Por ejemplo, ahorita mismo yo estoy en una área de descanso que tienen aquí y ahí hay baños y venden cosas y de todo. Ok. ¿Ahorita no traes carga? Este, sí, está cargada la tráiler, está cerrada, puedo salir, creo que puedo bajarme para... Ah, ok. Con cuidado. Así que... Ok, sí, ahí se ve tu camiónzote enorme. Mira, con un, bien coqueta la caja. Sí, pero el logo de la compañía, este, pero sí, este es el camión que yo manejo actualmente. Se ve que te gusta muchísimo tu trabajo. Sí, lo disfruto mucho y, este, y, pues, y nada, me gustaría también que vengan más mujeres a esta industria. Ya aquí en Estados Unidos ya hay muchas mujeres que están trabajando como camionera. No son tantas, pero sí son, sí se ven ya bastantes y, pues, nada, invitar a las mujeres que pierdan ese miedo y si les llama la atención, inténtenlo. No se queden con el no, inténtenlo. Claro, claro. Dinos tus redes sociales, Andrea. En Facebook me pueden encontrar como Andrea Ochoa Oficial, en Instagram como Andrea La Trailera Oficial, e igual en YouTube como Andrea La Trailera Oficial, y en TikTok estoy como Andrea Ochoa 239. Así me pueden encontrar en las redes sociales. Muchas gracias, un abrazo y besos y saludos y gracias por darme este tiempo. Gracias.